y bienvenidos a otro vídeo maldita sea mis snaps no están funcionando hoy bueno mi gente pues en el community tab yo le pregunté a ustedes que votarán en el próximo vídeo y la número de opción que recibió los más votos fue yo intentando hablar mandarín ok mira a mi gente yo soy la peor china de las chinas de las chinas ok yo sé más de la cultura puertorriqueña que yo sé de la cultura china y yo sé hablar obviamente español mil veces mejor que se habla del chino y hasta el cantonem hay muchos dialetos chinos o sea que cuando uno dice voy a hablar chino está el mandarín el cantonel castellano chino el choi san el dialecto más común es el mandarín y también para mí ese es como que el más difícil de todos yo cuando era chamakita en puerto rico mi mamá intentó a enseñarme mandarín y cómo escribir chino pero yo siendo yo dije ay yo no quiero aprender la jeter eso estúpida y ahora que soy mayor viaje para china y todo el mundo allá hablaban darín o sea que imagínate yo siendo china a look like this caminando por las calles en china fui para hong kong para guangzhou para shuhai para todos esos lados y no me podía comunicar vamos a intentar de aprender par de palabras rita o frases en mandarín para yo poder defenderme porque en verdad que no me puedo defender en este idioma yo soy un fracaso en el idioma chino en todo lo que es china y en verdad que me siento como que me siento bien triste sobre eso como que debería como que meterle más esfuerzo para aprender más el idioma y la cultura china porque pero after all si soy china también verdad soy youtube y este vídeo que es 100 phrases every chinese beginner must know chinese class 101 puntocom mega estoy nerviosa nice to meet you nice to meet you she's cute hello me how okay is it the most common way first time ni hao ni hao jindudu guangzhou wait what jindudu guangzhou oh my god ni hao jindudu guangzhou oh my god ni hao jindudu guangzhou chien china wait what 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 wuw wu wu bela de peda de peda de pedanet que vi ho can we go hey che i chi nara chinar chinar ah chinar ah hey chinar ah ni hao chinar ah de buchi dubu chi dupu chi dupu chi sorry sorry oh do buchi kudo tell me dupu chi dupu chi kudo tell me dupu chi oh do dúbici chinois chisa chiso da nari dupu chi siek dupu chi i síado dupu chi como era la fácil Good morning mira cómo ricos cuento quién es ella yo no la conozco Good night Good morning Ay, Dios mío, ya el cerebro no me funciona, está fundido, espérate. Chau an, 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 baja el sol, chau an, baja el sol, chau an. Estoy tratando como que de memorizarme estas palabras a ver si al final de este video me recuerdo, aunque sea de como cinco palabras que no sé. El corillo que ya no está en la escuela, que no estamos en la universidad, que terminamos todo, a que la memoria de nosotros no es igual. A mí como que se me olvidan las cosas, como que, y no me recuerdo de las cosas como me lo podía memorizar antes. Mano, lo que es el joven y tener el cerebro. She's cute, I like her. Wa'an. Tai haula. Tai haula, esa me la hace. Esa se escucha mucho como el cantoné. We're going to Hawaii for this holiday. Tai haula. Tai haula, great. Na yo. Na yo. That's not true. That's not true, girl. Hey, you are so beautiful. Oh, thanks. Na yo, na yo. Na yo. No, girl, coge ese compliment. Coge recibelo. In my heart. Ha, ha, ha. You are right. I'm beautiful. Yes, bitch. Go for it. Chaiao. When your friends are racing for a competition. Chaiao. Chaiao, chaiao. Go for it. Go for it. Go, go, go. Go, go, go. Faangxi. No, don't worry. Faangxi. Faangxi. Routine. Today there is nobody can cook for our dinner. Don't worry. I'll get it. Faangxi. Bao在我身上. Pera, whoa, whoa, girl, perate. Faangxi ba. Faangxi ba. Pero yo le meti un ba, que significa el ba. Que el ba. Faangxi ba. Faangxi. Faangxi bao. Bao. Sai wo shenshaan. I don't know how to cook. Okay. Faangxi. Esa es la única palabra que me voy a recordar. Faangxi. Gama na? Gama na? What's that? What's that? Hey, lao wang. Gama na? You want to go chaya? Gama na? What's that? You say you want to... Mira, toda esta whole sentence aquí, no sé qué está diciendo. Hey, lao wang. Gama na? What's up? Gama na? Gama na? Mira, Gama na? Gama na? Mira, Gama na? Mira, está hablando español. Mira, el mandarín y el español son Panamanas. Ainhoz. 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 Gama na food. Gama na food. Y tan y tan rico Tan y tan rico Oh my god, que en verdad que es brutal A mí nada más me gusta como los chinos hacen el duck Porque lo hacen de una manera que el sabor es inexplicable Anyway, díganme si quieren ver un mukbang de yo comiendo comida auténtica china Suy-sue-suebani Suy-suebani Nena Espérate Suy-suebani Porque todas las palabras se escuchan igual Sin-wa-wo-ching-ke Suy-bani Suy-bani Fan-chi Give up Mmmmm I know I should just give up I mean, estoy aquí fracasando bien brutal Don't give up your dream forever Thank you Please, please don't forget your dream Nena Oh my god Girl Por favor, bajalo como a cinco millas a la hora, por favor Xin-siao-wang Don't forget your dream That's it Okay Okay Actually, in my generation All the friends will say okay instead of So you can just use okay Like this 好的 Could you come here please? 好的 Okay Okay 好的 Not much And also for this for this And you can also use 沒事的 It's like Oh thank you so much for your help 沒事的 It doesn't matter It's not that much And also like this We'll go Let's go We'll go We'll go We'll go We'll go When you say We'll go to the restaurant And you just finish it We'll go And you can say That to your friends We'll go Loca, estoy aquí tratando como que acordarme estas palabras y no me puedo acordar nada Esta yo creo que me la voy a acordar porque dice woman Woman, woman, chao, pa ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Mira, me duele el cerebro I want Oh, my watch is broken I want to buy a new one I want to buy a new one Oh, ok, esto es como que en cantones, en cantones te decimos So, washin That's easy, washin There is no antibodies I'm my mother now ¿Qué? Ay, you must study hard and then you can go to the good college Then you can marry a good man Oh, my God, mi madre completamente Then your baby can go to the good college And your baby can have a good marriage And your baby can have a good career Oh, my God Literalmente mi madre y todas las madres chinas, Dios mío Mi mamá me dice May 1, May Ah, my mamá me dice Ed Leslie Yup Esa es mi mamá y hablando y hablando, mierda, 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 mierda You're never good enough for an Asian mom May, oh my God May 1, May... Oh my God, I can't do it Wait ¿Qué? Nena, dilo otra vez, por favor Mamá me dice May 1, May Liao May 1, May Liao Esa me la voy a acordar para la próxima vez que mami está hablando mierda Voy a decir May 1, May Liao What amaya? What amaya? For my generation, the most common way is to say Oh my God It's spicy? I'm going to try it What amaya? What amaya? What amaya? Oh my God, it's so spicy What amaya? What amaya? Tutu ala Tutu ala I'm hungry Oh, eso se escucha cool Tutu ala Eso es como que... Eso es como que... Se escucha como que si tuviera falta una canción Tutu ala Tutu ala Tutu ala Tutu ala Tutu ala Ah, ah, ah Ok, hasta aquí paramos porque me siento como un fracaso Eh, no me acuerdo de nada de lo que acabo de aprender Más que... Tabuki So, I'm sorry Esas hace... ¿Hace que se dice? Ay, no sé Ok, mira, hasta aquí llegamos Si quieren que haga una parte 2 Díganmelo en los comments O díganme si quieren que yo trate de aprender otro idioma que no sea Mandarin Maybe japonés O... Maybe... Coreano Pero... Hasta aquí llegamos por el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado En verdad que después de este video me siento... Like I need to go back to school Si les gustó, denle el like y suscríbanse al canal y compartan este video y... Y ya Y no te olvides que te quiero con cojones y te veré en mi próximo video Chequeamos